El Pasito de Moreno El Pasito de Moreno El Pasito que te gusta a ti a mi Si esta triste lo vaya y te hace feliz Si esta triste lo vaya y te hace feliz El Pasito de Moreno El Pasito de Moreno El Pasito de Moreno El Pasito de Moreno Toda gente en Nueva York Se van a volver locos Con El Pasito de Moreno Ay Juancito Este baile cotalla a los jovencitos Este baile cotalla a los jovencitos Ven Moreno Enséñale tu pasito Ven Moreno Enséñale tu pasito El Pasito de Moreno El Pasito de Moreno Hasta Fausto Y el Sargento Rodríguez Lo baila Hangueao Hangueao Hay muchos que quieren privarle bueno Hay muchos que quieren privarle bueno Y no bailan El Pasito de Moreno Y no bailan El Pasito de Moreno Báilalo Lili El Pasito Ahí, ahí Ay no papi Ese mambo no me gusta Yo quiero un mambo maao Cuando digo un mambo maao Es un mambo seco Como los cocotazos Ya no le hagan maná Oye eso Aníbal A Teodoro A Ñuñao Y suelto Dijo Moviando Allí en agua Soy una persona Que a nadie murmura Soy una persona Que a nadie murmura Tú me estás mirando Y yo sé que gusto Tú me estás mirando Y yo sé que gusto A cualquiera le gusto yo Es que yo soy un príncipe Soy una persona Soy una persona De buen corazón Soy una persona De buen corazón Ahora en el barrio Me llaman Gustón Ahora en el barrio Me llaman Gustón Yo sé que gusto Tanto que gusto Yo sé que gusto Tanto que gusto Delante de Dios Yo no soy mejor que tú Pero yo sé que tú Pero yo sé que gusto Delante de Dios Yo no soy mejor que tú Pero yo sé que gusto Más que tú Y más que muchos Hay gusto Hay gusto Mosquea En Boca Chica Y el Moreno también Soy una persona De buen corazón Soy una persona De buen corazón Ahora en el barrio Me llaman Gustón Ahora en el barrio Me llaman Gustón Yo sé que gusto Tanto que gusto Yo sé que gusto Tanto que gusto Delante de Dios Yo no soy mejor que tú Pero yo sé que gusto Más que tú Delante de Dios Yo no soy mejor que tú Pero yo sé que gusto Más que tú Delante de Dios Yo no soy mejor que tú Pero yo sé que gusto Más que tú 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 Suavecito, pa' buscar el gallo Yo por mi mujer, dame to' las vicios Yo por mi mujer, dame to' las vicios Ay, porque yo me añuño como muchachito Porque yo me añuño como muchachito Ay, como muchachito, porque yo me añuño Es verdad que es guapa como una leona Es verdad que es guapa como una leona Ay, pero a mí me gusta como ella me añuña Ay, pero a mí me gusta como ella me añuña Ay, como ella me añuña Es que a mí me gusta No, a Fausto le gusta que yo diga que Que me muevan la pierna Que me muevan la pierna Pero bueno Por eso a mi negra yo la quiero mucho Por eso a mi negra yo la quiero mucho Ay, porque ella me añuña Y lo hace con gusto Ay, porque ella me añuña Y lo hace con gusto Ay, lo hace con gusto Porque ella me añuña Como me añuña Como me añuña Mi mami Y como ella La bonita Ángel María Ay, ay, no más Le digo a mi mami Que la voy a dejar Le digo a mi mami Que la voy a dejar Ay, seguido me agarra Ay, me empieza a ñuñar Ay, seguido me agarra Me empieza a ñuñar Ay, me empieza a ñuñar Seguido me agarra Prieto, compa Dile a Modesto Rosario Rópez Que se solucionó Y a Valentín Por eso en mi barrio Soy la ñuñaito Por eso en mi barrio Soy la ñuñaito Ay, porque ella me añuña Como chiquitito Ay, porque ella me añuña Como chiquitito Ay, como chiquitito Añuñame, mami Ese Miguel Vacílalo Allí en agua La voz tatuera Oye, que ella me añuña Prepárense las mujeres Que vengo haciendo de todo A mí no me habla de vicio Que eso no conviene a la gente A mí no me habla de vicio Que eso no conviene a la gente El vicio mío es un trago Y una mujer bien caliente El vicio mío es un trago Y una mujer bien caliente Pa' ñuñarla Para besarla Para agarrarla Para acostarla Pa' darle un beso Y hacerle de todo ¿Sabe cómo es? Oye Don Eduardo A matar el gallo Ayer Nueva York Mira la morena mía Lo linda y buena que está Mira la morena mía Lo linda y buena que está Para yo bailar con ella Por la madrugada Para yo bailar con ella Por la madrugada Para agarrarla Para besarla Pa' darle un beso Pa' anunciarla Para acostarla Y hacerle de todo ¿Qué te parece? Chiche Peguero Allí en agua Salúdeme a Nelson Y dile que se soltó el hombre otra vez Ay Francis Fría Cuando estoy enamorado Bebiendo de un par de tragos Cuando estoy enamorado Bebiendo de un par de tragos Que a mí me la traigan verde Que yo la maduro a palo Que a mí me la traigan verde Que yo la maduro a palo Pa' ñoñarla Para acostarla Pa' darle un beso Para anunciarla Para agarrarla Para ñoñarla Para besarla Y hacerle de todo Oye Roberto Almonte Dígale a Jesús A la aguja que Se soltó el hombre otra vez Pero con Aníbal Yo me sé Por no decir Aníbal Oye A mí me dijo Moreno De oro ya no hay que ver A mí me dijo Moreno De oro ya no hay que ver Habiando ron Y mujeres Bebiendo hasta de comer Ya habiendo ron Y mujeres Bebiendo hasta de comer Para agarrarla Para ñoñarla Pa' darle un beso Pa' ñoñarla Para acostarla Y hacerle de todo De todo Pasarle la mano A ñoñarla Besarla Y Está bien así Más Mi felicidad es pueblo Porque supiste luchar Contra tanta gente mala Detrás de la libertad Si el pueblo no se dispone Luchando a brazos partido No consigue lo que hoy tiene Después de tanto martirio Pueblo, felicidades Pero no te deja engañar otra vez Se acabó el relajo Que tenía un grupito Se acabó el relajo Que tenía un grupito Con lo de los pobres Haciéndose rico Con lo de los pobres Haciéndose rico Gracias a que llegó otro presidente Gracias a que llegó otro presidente Ojalá y no venga a maltratar gente Ojalá y no venga a maltratar gente Tiene que cumplir lo que prometió Tiene que cumplir lo que prometió Y si no se va Y si no se va Por donde llegó Y si no se va Por donde llegó Porque ya este pueblo Se siente cansado Porque ya este pueblo Se siente cansado De que los de arriba Lo estén humillando De que los de arriba Lo estén humillando Tanto Da la gotera en la piedra Hasta que le hace un hoyo Se acabó el relajo Que tenía un grupito Se acabó el relajo Que tenía un grupito Con lo de los pobres Haciéndose rico Con lo de los pobres Haciéndose rico Gracias a que llegó otro presidente Gracias a que llegó otro presidente Ojalá y no venga a maltratar gente Ojalá y no venga a maltratar gente Tiene que cumplir lo que prometió Tiene que cumplir lo que prometió Y si no se va Por donde llegó Y si no se va Por donde llegó Porque ya este pueblo Se siente cansado Porque ya este pueblo Se siente cansado De que los de arriba Lo estén humillando De que los de arriba Lo estén humillando Ahí, ahí Genaro Cumbra lo que prometiste Quedo se vendió Tiene pues Lo más Quedo Hasta ahora diferente mamá, pa' los que no creían que yo volvía Pero de esta manera Las mujeres de hoy en día, las mujeres de hoy en día Son todas neveras viejas Ellas siempre ian compay, ellas siempre ian compay Pero ninguna con el, aunque no están en nada Vayanse pa' allá Échense pa' allá Que no están en nada Si sigues privando mucho, si sigues privando mucho, te voy a dar una pena Tú eres de la que hoy en día, eres de la que hoy en día Enfrían y no congelan, que no están en nada Vayanse pa' allá Que no están en nada Vayanse pa' allá Y eso dice Basilio El maratónico Ayer o yo Las muchachas cuando van, las muchachas cuando van, con los muchachos a la escuela Enfrían y no congelan Ellas siempre ian compay, ellas siempre ian compay Pero ninguna con el, aunque no están en nada Enfrían y no congelan Vayanse pa' allá Enfrían y no congelan Que no están en nada Enfrían y no congelan Vayanse pa' allá Enfrían y no congelan Las mujeres de la vega Enfrían y no congelan Las mujeres de Nueva York Enfrían y no congelan Enfrían y no congelan Enfrían y no congelan Ay, vayanse pa' allá Enfrían y no congelan Ay, que no están en nada Enfrían y no congelan ¿Qué te parece Roberto Almonte? Allá en Nueva York Y Jesús Araujo Amigo mío Yo también sé mencionar A Bernardo Fermín Allá en Santiago Se llama así Las mujeres de hoy en día Las mujeres de hoy en día Son todas beberas viejas Ellas siempre ian compay Pero ninguna congelan Que no están en nada Enfrían y no congelan Vayanse pa' allá Enfrían y no congelan Que no están en nada Enfrían y no congelan Las mujeres de mi pueblo Enfrían y no congelan Las mujeres de Cotuí Enfrían y no congelan Las mujeres de Sanseo Enfrían y no congelan Enfrían y no congelan Las mujeres de aquí Enfrían y no congelan Las mujeres de allá Enfrían y no congelan Que no están en nada Enfrían y no congelan La múmenes de mi tierra La fría ni lo congela ¡Ay, eh! Se soltó a ti ahora, tú me la llena Y Dani, vacílalo Allá en Cuy Oye, Carlos Quinta Vámonos conmigo a vacilar Si yo fuera policía todos los días en la mañana Si yo fuera policía todos los días en la mañana A mi mujer de comida solo le diera macana A mi mujer de comida solo le diera macana Y a mi mujer macana Te voy a dar macana Toma mami Macana Ay, agarro Ay, aprieta Ay, ñoño Macana Ay, a mi mujer Macana Te voy a dar Macana A ella le gusta A ella le gusta a veces Y yo pa' tranquilizarla tengo que darle macana Y yo pa' tranquilizarla tengo que darle macana A mi mujer macana Le voy a dar macana Toma mami Macana Ay, agarro Macana Ay, aprieta Macana Macana Ay, ñoño Ma, ñoño Ma, ñoño Oye, mi mujer Macana No le voy a dar Macana Y a moreno le dan guantana ¿Qué me parece, niño? Dile papi que A mí me dijo Moreno que va pa'l pueblo de Nahuatl A mí me dijo Moreno que va pa'l pueblo de Nahuatl Cállate ni una mujer, tiene que darle macana Cállate ni una mujer, tiene que darle macana y a tu mujer Le vamos a darle, Pausto y yo, Angel y yo, Carlos y yo Eduardo y yo, Moreno y yo, niño y yo, papi y yo Le vamos a darle, Macana Manny Mendes Si yo fuera policía todos los días en la mañana Si yo fuera policía todos los días en la mañana A mi mujer le comida, solo le diera macana A mi mujer le comida, solo le diera macana A mi mujer, Macana, le voy a dar Macana, yo solito Macana, de nochecita Macana, madrugada Macana, ay le voy a dar Macana, ay a mi mujer Macana, yo le voy a dar Macana Morenita Pascual Dale Macana, dale Macana Oye Miguel Castillo Esto es para que lo bailen cruzando a pie Cinturita tan bonita Veciosa y delicadita Es la que tiene marina Esa boca tan preciosa Rojita como una rosa Es lo que a mi me domina Ella tiene unos ojitos Que dan una miradita Que a cualquier hombre casita Muchachos, canten conmigo Un coro que sea bonito Que la mía diga marina Oh, 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 marina Oh, oh, marina Oh, oh, marina Y ahí va marina En Andrés Bailando marina Se puso los pies Ay, mamá Se soltó, te adoro ¿Qué te parece, Miguel? Ay, de Nueva York Eduard Eduard Vacílame A que aquí nadie se mueve Oh, oh, marina Cómo se mueve marina Oh, oh, marina Que ella mueve la cadera Oh, oh, marina Cómo ador mueve la juira Oh, 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 marina Ella tiene unos ojitos Oh, 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 marina Que a cualquier hombre casita Oh, oh, marina Ay, 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 ay Felipe Francis, oye Marina Aquí aquí la vida se mueve Como se mueve Marina Que ella mueve la cadera Como se mueve la cadera Que ella tiene unos amiguitos Que a cualquier hombre casita Y Chacho, cante conmigo Y la madriga Marina 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 Luis Miguel, agarra game Ya mayor, y vayan a los tres, ¿sabes tú, eh? Oye, Daniel Alonso, agarre a Ana y vacílenlo Morena, no te preocupes por mí, que mientras puedas yo voy a luchar por ti Morena, no te preocupes por mí, que mientras puedas yo voy a luchar por ti Me preparé pa' vivir, del cuento y me equivoqué Hoy otros viven de mí, todo me sale al revés Dicen que decía Lili, me escucho decir del pueblo Aquí el que sabe más, que viva de más Morena, no te preocupes por mí, que mientras puedas yo voy a luchar por ti Morena, no te preocupes por mí, que mientras puedas yo voy a luchar por ti Es que por esa morena, cualquiera lucha, hasta ya veneno Morena, no te preocupes por mí, que mientras puedas yo voy a luchar por ti Morena, no te preocupes por mí, que mientras puedas yo voy a luchar por ti El estudio es necesario, para tu poder lograr Mañana vivir mejor, mañana vivir mejor, y no dejar de explotar El que no estudia lo manda Aníbal, para los campos a sembrar yuca Y si se descuida mucho, lo mandan a freír Morena, no te preocupes por mí, que mientras puedas yo voy a luchar por ti Morena, no te preocupes por mí, que mientras puedas yo voy a luchar por ti Y ese sargento Rodríguez, que va a luchar por la morena Y mis pegueros allá en agua, está luchando por Cristina Y la tiene así, con la bajiguda Morena, no te preocupes por mí, que mientras puedas yo voy a luchar por ti Morena, no te preocupes por mí, que mientras puedas yo voy a luchar por ti ¿Quién ha visto mujer flaca, en invierno quitar frío? Dice alguna vez que has visto, palo seco dar sombrío Todo el que tiene un amor, te digo que lo asegure Porque viene un vigañuelo, por la noche celoso Morena, no te preocupes por mí, que mientras puedas yo voy a luchar por ti Morena, no te preocupes por mí, que mientras puedas yo voy a luchar por ti Y lo bien que se siente uno, luchando por su morena Por eso voy a buscar el gallo a Nueva York Oye, se soltó Teodoro, a merengazo limpio Ya yo estoy cansado, detrás de esperar Ya yo estoy cansado, detrás de esperar Sin esa moneda que yo no puedo estar Sin esa moneda que yo no puedo estar Hoy voy pa' la barra que voy a tomar cerveza Yo voy pa' la barra que tomo cerveza Hoy amanecí con mi mami en la cabeza Hoy amanecí con mi mami en la cabeza Ya yo estoy cansado, detrás de esperar Ya yo estoy cansado, detrás de esperar Sin esa moneda que yo no puedo estar Sin esa moneda que yo no puedo estar Yo quisiera ser una mariposa Yo quisiera ser una mariposa Que pa' salir volando, a buscar mi cosa Pa' salir volando, a buscar mi cosa Ya yo estoy cansado, detrás de esperar Ya yo estoy cansado, detrás de esperar Sigue esa moneda que yo no puedo estar Sigue esa moneda que yo no puedo estar Sigue esa moneda que yo no puedo estar Sin ella Sigue esa moneda que yo no puedo estar Oye cantinero que traigo otra botella Oye cantinero que traigo otra botella Que mi mami en la cabeza Que mi mami paga, a que yo me beba Que mi mami paga, a que yo me beba Ya yo estoy cansado, detrás de esperar Ya yo estoy cansado, detrás de esperar Sigue esa moneda que yo no puedo estar Sigue esa moneda que yo no puedo estar Si muero por ella, que no me tiene la culpa Si muero por ella, no me tiene la culpa Que porque uno se muere, por lo que le gusta Porque uno se muere, por lo que le gusta Ya yo estoy cansado, detrás de esperar Ya yo estoy cansado, detrás de esperar Sigue esa moneda que yo no puedo estar Sigue esa moneda que yo no puedo estar Eduardo Murillo Saluda a mi Rafael Concepción Oye, oye Eduardo, dile a mi mamá te espero Que me solte otra vez Y a Luis Reyes en agua Eso sí sabe Y Porfirio sigue Sobao Masto, acuérdense de la guagua Ya yo estoy cansado, detrás de esperar Ya yo estoy cansado, detrás de esperar Sigue esa moneda que yo no puedo estar Sigue esa moneda que yo no puedo estar Yo quisiera ser una mariposa Yo quisiera ser una mariposa Que pa' salir volando, pa' buscar mi cosa Pa' salir volando, pa' buscar mi cosa Ya yo estoy cansado, detrás de esperar Se muero por ella y no me echen la culpa Que porque uno se muere, por lo que le gusta Cuando uno se muere, por lo que le gusta El mismo hay cansado, de tanto esperar El mismo hay cansado, de tanto esperar Sin esa modena que yo no puedo estar Sin esa modena que yo no puedo estar Sin esa modena que yo no puedo estar